¿Cómo estás, Mariela? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, se viene un desafío, podríamos decir, ¿no? Muchos que están en casa irán, nos trajiste un juego. Un juego, pero por ahí para corregirnos, ¿no? También. Capaz que respondes bien, no sé. Bueno, no sé, la verdad la última vez me fue muy mal con el tema de la viandita. Así que espero que esta vez con el asado, un clásico argentino que incluso muchos ya estarán planeando juntarse a comer un asado este fin de semana. Hoy, a ver, hoy se viene la verdad de la milanesa, muchachos. Sí. Bueno, sí, trajimos unas preguntas. La idea es que el primero de mayo todo el mundo come asado. Aprovechar que hay un poquito más de tiempo porque es feriado y ver qué opciones sería mejor elegir que otras. Perfecto. Algunas las vamos a dejar igual pasar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, bueno, igual. Hoy viene buena, viene buena por el feriado. Sí, buena. Bueno, menos mal, porque me parece, no, igual me parece que se te va a ir lo buena cuando yo empiece a responder. Vamos a ver, ¿tenemos las primeras preguntas? A ver. Sí, vamos a empezar. A ver, el asado empieza por las achuras, ¿sí? ¿Cuál elegís? A, chorizo, B, molleja, C, riñón. Chorizo. De una. Chorizo. Acá algunos dicen molleja. Acá, el equipo, a ver, molleja. Muy bien, Lucas, molleja también. Bueno, estoy entre los dos, pero chorizo. Bueno, el chorizo suele ser el más popular, ¿sí? Pero vamos a decir que la mejor opción es el riñón. Ah, estamos muy mal. No. Si tenemos que elegir lo más saludable sería el riñón, ¿sí? ¿El riñón? Sí. Y les voy a contar que el chorizo, ¿sí? Es de todo lo que ponemos en la parrilla lo que más grasa tiene. Listo. Listo. Ya empecé con el pie izquierdo. Sí, sí, sí. El chorizo es como que es mitad grasa, mitad carne. Pero ya eso igual, se dan cuenta. O sea, cuando lo cortás, ves todos los pedazos de grasa, así. Ok. Después tenemos la molleja, así como un intermedio. A la altura de la molleja estaría la morcilla. Bien. Sí, y después traje... O sea, la morcilla podría ser una opción mejor que el chorizo. Y después, el riñón es la mejor opción que no le gusta a todo el mundo, pero que sería lo más saludable. El riñón. ¿Alguien de acá pensó en el riñón? Mirá. Bien, levantan todos la mano. Muy bien, este equipo es una cosa... Acá está Paula de los Santos y recién nos dijo molleja, ahora está diciendo que ella elige riñón. Ah, no, no, no. Panqueque, entonces. Ok. Bueno, espera, pero si queremos dejar el chorizo, elijamos el bombón, ¿sí? Que tiene la mitad de tamaño. Si volvemos a comer un poquito de eso y después vamos a seguir con los otros cortes, por lo menos que sea más chico. Sí, porque un choripón es el almuerzo de cualquier día y de repente es nada más que la entrada del asado. Así que bajemos un poquito la porción. Perfecto. Y te lo puedo llegar a dejar ahí. Bueno, entonces ahí con el bombón estoy zafo un poco. Vamos con otra más. Bien. Llega el momento de la carne. ¿Con qué corte te quedás? Tenemos asado, vacío y colita de cuadril. No, asado, pero ahí, pero quinta hacia el asado. Dicen asado, dicen colita de cuadril. Colita de cuadril por acá. ¿Alguien más allá? ¿Juan? Ah, otro para colita de cuadril. Bien. ¿Quién más? Bueno, bueno, bueno. Asado. Bien. Para mí que ellos pensaron que el orden tiene que ver con si está bien o está mal. Pensaron que el colita de cuadril tiene que estar bien y me parece que el asado está bien. ¡No! A ver, a ver. La opción más saludable sería la colita de cuadril, ¿sí? Que es el corte que tiene menos grasa. No resultó, pero yo pensé que muchos iban a elegir el vacío, ¿sí? Que el vacío es como el falso saludable. Porque la gente piensa que es como una muy buena opción y sin embargo con la grasa está ahí cabeza a cabeza con el asado. Así que no es tampoco que no recomiendo. A ver, si sigo así con las respuestas, directamente llámame a una ambulancia el fin de semana porque estoy muy mal de ir asado. Bueno, entonces colita de cuadril. Sí, ese es el corte recomendado, digamos. En cuanto a menos grasa. Sí, y si no me puedo resistir al asado, ¿hay alguna medida que tenga que tener en cuenta? Y siempre sacarle la grasa visible es lo mejor, pero entre medio la carne igual tiene grasa, bastante grasa también. ¡Ay, Dios, qué sacrificio! Bueno, bueno, seguimos. A ver. Bien, vamos a decir qué guarnición elegís para acompañar la carne. Guarnición. Tenemos. Perfecto. Las opciones que traje. Vegetales a la parrilla, ensalada. Sí. O la carne se acompaña con carne. No. ¿Vos armaste eso, Mariela? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que acá no están las papas? Con las chicas de producción, Norma. ¿Cómo puede ser que no están las papas fritas en esta opción? A ver, sí, acá aplauden papas fritas, votan ensalada, votan los vegetales también. No, pasa que ya están, estos son panqueques, ya están vendidos, ¿sí? No, tiene que quedar bien. A ver, muchachos, acá a decir la verdad. La mejor opción, mejor, mejor de todas, es vegetales a la parrilla que sabemos que siempre van a estar bien, ¿sí? Porque son las verduras a la parrilla. Hay la ensalada, que a algunos le dijeron como opción saludable. Podemos, o sea, si es una ensalada mixta, lechuga, tomate, cebolla, está genial. Si es una ensalada así con verduras, va, zanahoria, choclo, claro, el problema es cuando arrancamos papa y huevo con mayonesa, ensalada rusa con mayonesa, ¿sí? Hay quien hace ensalada rusa y no es papa y huevo con mayonesa, es mayonesa con papa y huevo. Claro, entonces ya por eso les dije, los vegetales grillados van bien seguro. ¿Y las fritas directamente no existen en la lista? Claro, las eliminamos. No, sí, lo mismo, puede ser, pero un poco de ensalada y un par de papitas, ¿no? Bueno, la carne con carne de mucha gente. En el asado dice, asado es el asado solo, como mucho una berenjena en escabeche, ¿no, chicos? Un poquito de bondición. Bien, bien. Y ahí me dice, mirá, me lo tengo a Cris acá en la cocina, asado y pan, me dice. Nada más. Bueno, por eso estaba la opción, claro. Bueno, bueno, bueno. Para acompañar, ¿no? La bebida, por ejemplo. La bebida. No, no se puede. Tratar de que no haya mucho alcohol. Bueno, me van a echar en cualquier momento. No, o sea, hacerme un piquete acá atrás. Sí, no. La gaseosa se van a comprar que sea light, si no agua, si no una limonada natural. A ver, ¿tenemos una más? Sí. Si hay carne de cerdo, ¿con qué corte te quedás? Bondiola, carré o pechito. Ya me da miedo el estiré. La verdad, ya me da miedo. Elijen ustedes primero. Carré, dice Paula de los Santos. Acá, Juan, cámara. Carré a la parrilla, dice. ¿Nada mejor eso? ¿No? No. Bueno, ¿uno más, Nachito? Muy bien. Igual ya dije la respuesta. Bondiola. Muy bien, sí. Yo voy por la bondiola. No, el carré es la mejor opción. La bondiola también tiene un montón de grasa entremedio. Ok. Carré, muy bien, mirá. Así que vamos por el carré. Están respondiendo bien. No, pero ellos te visitaron antes, ¿no? Claro, les pasa la pregunta. Fueron a tener una consulta con vos y ahí vos les aconsejaste. Claro. Bueno, yo debería tener una consulta personalizada dentro de poco. Realmente estoy en el horno. No me quedan. No le pegué en una. Pata una. Ay, ojalá que te pegué. A ver, sí, tenés una chance más. A la hora del postre, ¿qué elegís para comer? ¿Ensalada de fruta, helado o mousse de limón? Mousse de limón, Paula. Sí, yo estoy con Cris. Mirá, ensalada de fruta. Nada de postre, me dicen. Nada de postre. Bueno, yo voy por la ensalada de fruta y el helado, combinado. Bien, la opción saludable que traje para hoy es la mousse de limón. Sí, porque la ensalada de fruta sabemos que siempre está bien, ¿sí? Pero como que mucha gente dice, no, que embole la fruta. Entonces, la mousse de limón, si la hacemos tipo una versión saludable, puede ir haciéndola con gelatina. Entonces, ¿esto no quita que la ensalada de fruta esté buena? Sí, sí, la ensalada de fruta va bien. Ah, bueno. Pero como algo diferente, para algo más divertido, puede ser mousse de limón. ¿No hay problema que le sume el helado? Tratamos de que no. Bueno, ahí puedo hacer una excepción y nada más como ensalada de fruta. No creo que es problema. Bueno, en casa me imagino que muchos tienen que estar como yo, no puede ser que sea la única que no la haya pegado en ninguno. Pero bueno, entonces estos son los tips para el asado de este primero de mayo. Bien, sí, algunos consejitos de cómo mejorar, aunque sea alguna de las cinco preguntas. Elegite una y ponle pilas a esa y después vas por las otras. Ahora, cuando decimos asado, ¿hay quienes comen asado todas las semanas? ¿Esto es recomendable o no? Y depende mucho de lo que pongan. O sea, lo que decíamos, si el chorizo sabemos que es lo que tiene más grasa. Si elegís los cortes que no tienen tanta grasa y comes una porción de carne con una ensalada, está genial. Sí. Un poste tranqui. O si haces, qué sé yo, las ensaladas que decíamos que no estaban tan buenas, puede ser con una carne, una ensalada, listo. Lo que no recomendamos es esto de cuando nos juntamos para las fiestas, que es la entrada y después un corte de carne y otro corte y después más pan. Por acá me preguntan la proboleta. Sí. ¿Qué onda la proboleta? Y la proboleta, y es un queso de los quesos duros, tiene bastante grasa también. Está como parecido al corte de carne, ¿sí? Por ser que eso no es que entra como las verduras y no suma nada, ¿sí? Bueno, puede ser, en vez del chorizo y la proboleta, negociamos. Ah, o sea, se puede cambiar, combinarlos. Y lo que dije recién, tratar de no sumar, tipo proboleta y chorizo y molleja y la carne. Bueno, Mariela, nos queda un minuto. Repasemos un poquito entonces cómo era el orden para más o menos tener una idea de lo que es saludable para esta asada del primero de mayo. Bien, seleccionar qué vamos a querer comer, ¿sí? De todo lo que hay, no todo. Bueno. O si es todo, porción chica. O sea, si vas a comer chorizo, mejor que sea bombón. Si no, elegir tipo de riñón, que es una opción saludable. De cortes de carne, el cuadril es el que tenía menos grasa. De los de cerdo, el carré. Sí. O garnición, tratar de que sea algunas verduras, como para bajar un poco. Y de postre, ensalada de fruta, o si haces una mousse de limón, que no tengas mucha grasa. Me encantó, como siempre. Bien. Ahora me voy triste, me voy un poquito, porque me voy triste a casa. Bueno, y antes de irnos, quería recordar que ahora, del 15 al 17 de mayo, es el Congreso Argentino de Nutrición, ¿sí? El 13 Congreso de Graduados. Hasta ahora está el 30, hay tiempo para inscribirse. Así que para todas las nutricionistas y de carreras afines, que escriban al Colegio de Nutricionistas y se pueden anotar. Bárbara, Mariela, como siempre es un placer tenerte con nosotros en el living. Siempre nos enseña algo, yo por lo menos tengo mucho por aprender todavía. Muchas gracias. Esa es la idea.